Presentamos nuestro nuevo producto en colaboración con nuestra profesora del club de creadores Betty Carden, con el que podrás crear hermosos accesorios como estos. En el kit encontrarás dos alambres stone en diferentes calibres, perlas en diferentes tamaños, cadenas, broches, rondelas, dijes y demás accesorios con los que podrás complementar tus diseños. Además, escaneando nuestro código QR podrás acceder a un tutorial personalizado grabado por nuestra profe Betty Cardenas. Ella te ayudará a crear estos hermosos accesorios. Este producto lo encuentras en nuestra página www.carolcho.com con el nombre Taller de Camándulas y Recordatorios. No te lo pierdas. Gracias.